¿Te ha sonido en algún grupo de músico o algo? Ya pone la voz ahí Bienvenidos al canal de Noticias del Cata Crocker Bueno, pues es la pena desgastar un poco Bueno, Quentin No puedo estar hablando todo el rato así Hombre, esto ya Escucha, Quentin No puedo estar todo el rato impostando la voz que se dice, ¿vale? Claro, claro, es verdad, es verdad Te puede hacerlo de vez en cuando ¿Cómo no puedo saberlo yo eso, eh? Claro A ver, un momento, que paso por el chat Hola Ay, tiene que mutearme porque acabo de cenar Y ha venido un amigo tuyo Llamado Don Gas No, Don Gas no Ha venido, eh... Pues eso Don Pirolo Comprendo ¿Qué pasa? ¿No está Nightbot en el chat o qué? Sí, sí Ah, vale, es que ha puesto uno pene y no le ha contestado No le ha salido el vídeo de ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Ulises me ha hecho un ninja en Vite Eso acepto ¡Ah, sí! Bueno, escucha Mañana vamos a jugar Team Fortress 2 A muerte O sea, que los que queréis jugar mañana a Team Fortress 2 Eh... Dale caña Yo lo siento Yo no juego ya A shooters en PC Solo en consola Solo en consola Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta En mi lengua Ha sacado 53 gestos, ¿sabes? Antes De 81 De 81, ¿sabes? 53 gestos A que te pires Pero te han dicho cheater ni nada de eso No, hombre, pero si es el... La campaña contra los bots, tío Los bots no protestan Lo bueno que tiene Eso me faltaría ya, ¿sabes? Eh, tú juegas con uno de los nuestros, tramposo Oye, Lian Dígamelo ¿Me recomiendas en el clicker héroes que en cuanto pueda subir de level lo haga? ¿Qué quieres decir con subir de level? Sí, ya tengo ¿Lo de resetear? Sí Yo no he reseteado Y por lo que me ha dicho Aitor Tampoco vale mucho la pena Tendrías que resetear muchísimas veces para que se notara Lo único que se te nota es que en los primeros level Vas... Pero poco más No, no, escucha Estoy a level 95 ya Madre mía Pues eso Oye, eso es lo del terreno ese Eso es lo de clicar ¿Para qué me lo has recordado? Madre mía Hostia, estoy aquí dentro Qué vicio, tío Como lo de las galletas, ¿no? Es peor Sí, peor yo creo Porque subes héroes y vas leveleando Tengo todos los héroes a 150 Excepto a Mazú De Mazú para arriba ya no Vale, ya tengo a Mazú a 150 Y a Mejotep también Pero a Mejotep es el que te da la mejora de subir de level El de las galletas era aún más atrapante Porque era en plan Si no clicas, te jodes Tenías que clicar obligatoriamente No, tenías que clicar las cinco primeras veces Luego no clicabas nunca Y luego podías decidir no clicar Eso sí Bueno, pero... Por eso Oye, ¿qué hacemos? ¿Una ascensión contra suscriptores O una normal contra suscriptores? Oye, a mí me falta el logro ese de... De la ascensión ¿De qué va el logro ese? No sé de qué va ¿Dónde se saca? ¿Dónde se pira? ¿Desde cuándo el LOL tiene logros? Hasta Crocker, informa Es el de ganar una partida sin... Sin perder ni un... Era de esos Sí, con que cojamos nosotros un ascendido Y ellos no cojan ninguno Ya lo tenemos Venga, ¿lo hacemos entonces? Tiene... Espera, un momento Tiene que ser... O sea, ¿tiene que ser personalizada o no? No No estoy seguro Tiene que ser... Creo que tiene que ser en... Normal Iba a ser que sea un PvP Claro, si no, todo el mundo lo tendría Llevo yo varios intentos Y es jodido de cojones, eh Invitaré a mis amigos A ver, ¿dónde estás? De Catacroker Que para que no le conozca, pues... Aquí lo veis Este es De Catacroker Hola, hola Sí, ahí hola Que sepáis que es especial Una paguita De nada al mes, sí A ver, a nosotros Milikua nos desgrava, tío Es verdad O sea, el estado Por tener a Milikua aquí El estado no nos paga Pobre Milikua, hombre O sea, no solamente nos paga el partner de YouTube Nos paga también... ¿Sabes? Os paga Tito Mariano Nos paga Mariano Rajoy Sí, sí, sí Los chuches Han subido el precio de los chuches también Oye, Mariano Rajoy no habla así Bueno, bueno Los chuches Mira usted, señor Zapatero Así más o menos Hostia, ¿tú no tiras un vídeo tuyo de imitaciones por ahí en tu lado? Sí, sí, sí No me lo recuerdes No me lo recuerdes Me haría un Shin Chan contra Rajoy Yo, no, 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 no Más uno, más uno Yo haría un Shin Chan contra Torrente, tío O, o, contra Operadora de Oland ¿Qué pasa, chavales? Venga Hostia, chavales Bueno, aquí estamos en el directo de Chicheto, ¿no? Me falta algo ahí Milikua, Cueti, por favor, acepta Eh, si no me ha llegado Ah, sí A mí no me ha llegado O sea, voy a entrar Ah, ya está Iru mordiendo juguetitos que pitan Deja el piano No, tú vas a ver, está tocando Iru ¿Lian, por qué has abandonado? ¿Yo? Ah, vale, no, es que me han invitado una ninja De... envía Enviado Mirikua Estoy entrando, chinche, que cuando me has invitado Tu LOL es una puta mierda A mí me puede pasar como a Mirikua en cola Timo Fónica, tío Tío Timo Fónica me da 100 megas, ¿eh? Oh, sí, 100 megas va, pero en el LOL Yo pensaba que te estaba dando los de cabeza Pero con la mierda esta del... Del enrutado que tienen, pasa lo que pasa El enrutamiento Vale, tengo héroes guildeados Yo tengo el último Que estupidina eres No te odio Mala pécora Pa' ti Joder Mira que Toracho me ha dedicado más de uno Pero como ese ninguno, ¿eh? Joder, te has puesto todo tu esfuerzo ¿Lo dudabas? Papá, 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 tírate otro pedo como el de ayer Dices, bueno, hijo, pero espérate Por lo menos a que se me caigan los puntos A ver, dijiste que había que coger a Mumus Y... Me lo hago con ítem de jungla Para ser duro como un muro No sé, no sé O con ítems de AD Te has fijado que hay que banear, ¿no? Acabo de... Acabo de... Me he vuelto a hacer lo mismo que el otro día ¡Jajaja! ¡Dios! Esto... Esto... Cago en su puta madre, tío ¡Joder! Heimendinger, tío, está rotísimo, ¿eh? ¡Eh, Jace! ¡No! No quería yo, hijos de puta ¿Qué cojo yo ahora, tío? ¡A Genaro! No tengo a Genaro ¡Grrrrrrrr! ¡Grrrrrrr! ¡Grrrrrrr! Genaro es una mierda aquí, ¿eh, chinche? Si queremos sacar el logro hay que pillar algún... No sé Bruisers A saco, ¿no? Algo así Tío, bueno... Espera un momento Que llevo un par de años o tres jugando al LOL ¿Qué es un Bruiser? Pues... Como los top, básicamente ¡Ah! ¡Octana, Irelia! ¡Shin! ¡Perfecto! ¿Olaf, va bien? Sí Pues ya está, toma por culo, Olaf Pues yo no tengo ni idea Con sus runas y sus maestría Voy a copiarme el real, seguramente Para quitar esos... Bueno, no... Morgana, no sé... ¡Ah! El Maokai nunca falla, hombre Maokai, Morgana, esto puede estar chachi ¡Ja, ja! Ya está... Uy, 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 uy Pero si no tienen casi una para levantar ¿Qué cojones? ¡Uf! Con la cole de Chin Sí, el ulti Pero aparte de eso Da igual, o sea Es un Kasabin Y una Akali O sea... ¡Uf! Yurgot, yurgot Nos va a reventar el ojete No No, me voy a reventar nada ¡Tum, tutututum, 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 tum, tum, tum! Vale, ¿estáis por ahí? ¡Nah! 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 Joder, ese real es súper galante Envili ¡Madre mía! Tiene cara a alguien, pero no sé a quién ¡Uy! ¿Habéis visto la mano de mujer que está detrás? Es la... Es... Tiene cara a Justin Bieber, ¿no? El hijo de puta ese Estaba pensándolo, pero... No, no, tiene otra cara, tío De One Direction o alguno de eso De One... ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, de los hermanos, ¿cómo se llaman? Los gemelos Gemeliers Gemeliers No, gemeliers Fíjate, me gusta más uno que otro Gemeliers, colega Yo no lo harías con ninguno de los dos ¿Tú con dos a la verdad, Mirikwa? Para escucharles, para escucharles, digo Bueno, si es necesario, sí Bueno, como me comentan desde Rito que Urgot va a terminar de cargar en breve Ese está al 100, ¿no? Ahora Mirikwa En breve Dime Que me compro Pues... Aquí me recomiendan cristal de rubí, espada larga y botas ¿Para subir a qué? Para subir a un mazo No, o sea, escuchar Yo lo que he visto que hacen Es que hacen TP aquí Meten el rush al boss Y caen enseguida Y el primero se lo llevan Y luego es defender, ¿no? Los siguientes Y luego es ir atacando como unos putos locos ¡Oh, Dios mío! O sea, perdemos realmente uno Porque luego esto lo recuperamos Pero ese rush aquí ¿Qué hacemos entonces? ¿TP ahí entonces? ¿TP aquí? A ver, que alguien marque un puntito nada más Dale ya, dale ya Intentad no pasar todos por el... Bueno, que los han visto Pero... Uy, espera Yo voy con retraso Es que eso lo he jugado una vez Vienen, ¿eh? Dale, ¿eh? Quieren mil de vida O sea, si esto cae en nada ¡Vamos! Joder, lo hacemos ultra rápido A la hora ¿No es una estratega? No es una estratega, tío Si es que madre mía ¿Podemos robar este? No, podemos coger el nuestro Incluso, también, ¿sabes? Me ha quedado en el video Es súper grande ¡Viste, tío! Ve a coger este ¡Uy, va! Hay que proteger a Millie Que no muera él ¡Qué mamón! ¡La puedes comer, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Fue en ahí! ¡Parece! ¡Hijo de aquí! ¡Hijo de aquí! ¡Sí, señor! Y ya está Oye, ¿y si le hacemos un 100-0 o qué? 100-0, imposible Nos pasamos el juego ¡Hijos de! ¡Ya voy! Sería 200, entonces ¡Qué mierda! ¡Oye, oye! ¡Gracias! ¡Gracias de lo de las curas! ¡No es nada! ¡Gracias de Ancita! ¡Aaah! ¡Me salvaste la hojarasca! ¡Me salvaste la hojarasca! ¡Ojo, ojo ahí! ¡No, estoy muerto! Voy a coger este, ¿vale? ¡Cuidado, cuidado! Total ¡Urgo, que feo eres, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Joputa! Es más feo que un frigorífico por detrás que el cabrón ¡Uy! Y no espera a que me tire yo y le da seguro ¡Aquí abajo, chicos, chicos! ¡Ya, vale! ¡Hostia, hostia! ¡Help, help, help, help! Tranqui, tranqui No, lo digo por hacer un... ¡Para atrás! ¡Eh, eh! ¡Me van a matar! ¡Para hacer un... ¡Cala, caos! Yo me voy, yo me voy A curar Tío, que asco eso no poder curarse Es muy... Me siento muy desnuda ¡Oh! ¡Se la trago! Eso eso no, eh Ahí Eso dijo ella A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Oh! Yo consigo esto ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! Tío, tenía la ulti ¡Ulti! ¡Ahí! Está aquí, está aquí, está aquí, ojo, eh ¡Qué cojo ahí, que estamos muy locos! ¡Viene, no por este! ¡Viene, no por este! ¡Viene como por este! ¡Viene como por este! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ve como... ¡Ve como cojo otro! ¡Voy contigo, Leanne! ¡Adiós! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Estoy así como un muerto! ¿Cómo quedó, cómo quedó? ¡Joder! esta full me tengo que pirar aquí me matan ¿lo llevas o no se lo va a llevar? no, 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 no no, que jodis te vuelves muy loco primo no, ahí me ha faltado daño no, 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 eso no ayayayayayay yo me salvo te lo ocupes No tengo nada, no tengo nada ¡Se me ha acabado el mapa! ¡Se me ha acabado el mapa! ¡Aaah! ¡Güey! ¡Ay! ¡Las lausitas! ¡Los petarditos! ¡Globo! ¡Te has salvado! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Easy! ¡Easy! ¡No, no, no! ¡Easy! ¡Uuuh! ¡Uy, vamos! ¡La entropía! ¡Esto! ¡Esto de entropía mola! ¡Ojo ahora que sale! ¡Cesar! ¡Pues, puedes, puedes! ¡Uy, se ha alejado! ¡Cógelo, bájalo! ¿Qué hay que hacer? Oye, ¿qué hay que hacer? ¿No cogen ningún bicho más? ¡Que no cojan ellos al ser! ¡El del medio! ¡Todo aquí pero nosotros! ¡Ay! ¡Que estoy vivo! Akali está en top, ya se está pillando el suyo Y en breve saldrá este, digo yo ¡Prañacita! ¡No deja al Iancita, que es mi amiga! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, chicos! ¡Uy, se ha pasado por la oreja! ¡Bueno, mamón! ¡Jugudión! ¡Jugudión! ¡Eh! ¡Ahora, ahora! ¡Puedemos coger el... ¡Sí, podemos hacerlo! ¡Ah! ¡Yo no puedo, estoy súper... ¡Triple! ¡Madre mía, pero qué poderoso! ¡Es que es un gallardo! Yo me iba, eh, Liane Ya, pero ¿para dónde tiras? ¡Ah, vale, que hay cosas fabuladas! ¡Ojo que se va a lanzar, se va a lanzar! ¡Noooo! ¡No lo ha quitado! ¡Oh! ¡Puta! ¡Noooo! ¡Ojo que se ha tumbado! ¿No vendría bien el smite? ¿O no hay? ¡Qué cabrona! ¡No, tío! ¿Qué era qué hacemos? ¿Ciamos un subronde o qué? ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Aprended de los errores! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hoye! ¡Siii! ¡Oye, aquí no hay... ¿En serio no hay smite aquí en este modo? Creo que Nunu puede hacerlo ¡Me cago en su vida, tío! ¡Qué puntada, tío! ¡Voy, mire! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Lo robo, güey! ¡Tío, no han quitado el icono y todo sexy! ¡Qué va a ser él! ¡Nooo, tío! Buena, Quentin ¡Eh! ¡Están haciéndoselo! ¡Date la vuelta! ¡Qué bien lo hizo ahí la Kali! Eso dijo ella ¡O él! ¡Eh! ¡Voy mili! ¡Ya no! ¡No, él me ha matado! ¡Oh, de hell! ¡Si tenía mucha vida! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuenti, ven! ¡Oye, se han venido arriba, eh! ¡Pues, eh! ¡Vol! ¡Ven a Kali! ¡Ven, bonica! ¡No, no, no! ¡Lo quita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Piun! ¡Coño, he pasado por el lado! ¡No quería cogerlo! ¡Pues seamos Xeras ahora, a lo mejor! ¡Vamos! ¡Judion! ¡Judion, ni que hostias! ¡Bueno, eh! ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Te iba a curar justo! ¡Ah, te curé, te curé! ¡Te curé, wey! ¡No, no, no! ¡Tras! ¡Tras! ¡No sabía yo que esto pegaba tanto! Creo que entre más lejos estés, más... ¡Otra vez! ¡En se! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Vale, fue chinchito! ¡Bien! Creo que entre más lejos, más daño hace, eh! ¡No me lo hagas mucho caso! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ti! ¡Tio! ¡Bueno, por lo menos me he fundido a dos! ¡Sobre maleficios y de ahí a la fauce de mal murder! ¡A correr! ¡No! ¡Sí! ¡No tienes nada, no! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Ah, buena! ¡Que vas a llegar! ¡Si lo reventamos a muerte! ¿Qué me lo ha cortado? ¿Se ha caído? No, 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 no! ¡Que se me han cortado! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Míralo! ¡Lo sabía! ¡Esto no ha cortado! ¡Me oís! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Como ha dicho Wenting! ¡Es que me he caído! ¡No, no me he caído! ¿Deje de acá parar? No sé que ha pasado, pero yo me estaba moviendo ¡Guerdo! A por este ¡Que te machaco! ¡No, corre! ¡Buena! ¡Hostia! Me rompieron bien, tenemos ¡Vamos, que se ha notado el poder de Olaf! ¡Madre mía, tío! ¡Me ha reventado! ¡Necesito Warp! ¡Que se sube el nivel a la vez, ¿no? ¡Buena! ¡Vamos, Kiritruki, que te ve bien! Voy aquí Voy abajo, yo os ayudo Tío, no sé qué bulldearme aquí porque han cambiado los putes Vale, ya sé qué bulldearme Voy a por este, ¿vale? Voy yo Y ya de este sí podéis también Yo voy a tirar el TP ahí arriba ¡Joder, tío! ¡Otra vez, colega! Toma ¡Ay, se curó! ¡Hostia puta! ¡Vamos a Kali ahora, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tambú muertes! ¡No! ¡Sí! ¡Mili, ulti! ¡Y ganas! ¡Y ganas la partida! ¡Uepa! ¡Buena, Mili, cua! ¡Casi! La intención era buena La intención era buena Es lo que cuenta Si podéis venir aquí La Kali pega ¡Que da gustete, eh! Un poquito Un poquito nomás Con la cata Voy Abajo Voy Vale, es nuestro ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Si he pinchado, si he pinchado! ¡Está aquí, he trabado! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Dile que me ha chacado contra el suelo! ¡Vos ahora, eh! Vale, pues Ir tirando Que no lo quitarán No pasa nada Pero lo intentamos ¡Ojo, Kassadin detrás! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Vamos! ¡Hasta luego, primo! Voy a hacer este Fíjate ¡Viene otro! ¡Viene Akali! ¡Viene Akali sin Sao, eh! Estamos muy mal, eh! Voy a pillar esto antes, yo creo Yo nada de vida No esperaría Porque es que estamos un poco jodiden Subtiticando en la isla ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Jujujú! No puedo vaquear a casa, verdad? Me cago en la puta Aquí hay que morir hasta la muerte Hasta la muerte Quentin, cuidado con lo que dices Morir hasta la muerte Morir hasta la muerte Venga la redundancia Me da tiempo, me da tiempo Confía El boss se lo hace Espera, me da tiempo Quentin Do your best Nooo Que malo eres Ven aquí un momento Mira, di hola Hola Estoy debajo de la mesa, ando por saco Y ahora muevo el ratón Hola, que falso ha sido eso Si, has visto que lo he pillado y se ha movido He dado Socorrito Socorrito Vale, no hay socorrito Coño Chicos, esto esta ganado, eh? Mili, como estas de vida? Dios mio El Urgot que miedo da, chavos, mira Y hace un pequeño Es grande, eh? Ufff 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 Coventar el local No pelultio, no pelultio Joder Oh, he fallao A lo mejor A lo mejor tienes que pagar la Urgot, eh? Ostia, como el Urgot Uy Casi lean Si, pero al menos no lo ha cogido Pero que Warnick, ostias Ya lo se, eh? Ya lo se, pero se ha movido ahí como un... Ya voy Hay que bajar este grupo Sigo, sigo hermano Que te pires, hombre Jajajajajajaja Que le vas a sacar el... Como se lo pasa? Le vas a sacar el Cermeño, eh? 1, 2, muere Y 3 Voy, voy, voy Buena, Milly Sos grosso, saberlo Acá te dejo mi 10 Voy abajo Es lo que dice el juego Ha salido el Seracito Hala, mitad vida ¿Dónde está la Kali? A correr Dios, bicho Socorrito, no me metes ahí Voy, voy, voy No, 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 porra, porra, porra A correr, a correr No No, está buen Casalín De 16, 9 que va el Casalín No, he gastado mi flash Tontitamente Oh, qué suerte, no me ha dado tiempo Fuck Hostia, nada Joder, lo que mete Es un urgo Un urgo No, 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 playaos Me va a parar todo Toco nazi Tío, ¿quién es el que más quita? Ataque básico, no entiendo nada Quitan mucho todos A mí me ha partido la cara la Kali, wey A mí todos Llegamos, llegamos, llegamos Hugo En medio, en medio No, no, ya llegamos Uy, se que a Serín tiene da mucho miedo, eh Da igual, cogiendo objetivos pequeños le ganamos Mira lo que sacamos ahora Eso es verdad Los puntitos, la muerte y los pequeños Para que vamos a pelear por el grande Mientras no le demos kilas ascendidas, está todo bien Hay que pokear un poquito Ojo caso a dinero Ahí, ahí, está pillado, está pillado Atape, cuente, no apagate Buena, Iliad Llegamos, 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 llegamos Pillar, pillar, ojo de uno Vale Uno Mira como estoy de vida, colega Dios, como estoy de vida, colega Me cogeré esto Mira, mira, Urgot Lo pilla Te mata, Iliad No, no, no Buena, Quentin Eh, porque voy a ir el último Qué vergüenza Cuidado con eso Coño Hostia Primo Madre mía, se me empaño la gafa del rayo Opa Qué coño ha sido eso Ostia, qué buena, Iliad Vamos Ay, me mato A bailar Eh, hemos ganado Uy, porque me he ido a bailar contigo, Quentin No se vea muy gay Ha sido muy gay eso, eh Pero demasiado, tío Venga, vamos a por el logro ese otra vez Es un iconito, ¿no? Lo que nos dan Sí Vale, vale Vale, mira Tanto que se ha movido la cámara en un momento de frenesí Hola, hola Jango Quieto Chut Usa ahí Al final nos quitaron muchos, ¿no? No solo fue el primero, creo Oye, ¿quién es Jorchonero 3? No me acuerdo Pues, ni idea Me está agregando también A ti y a todos Tío, al perro creo que igual le quedan pocos días de vida, como siga así ¿Qué coño? ¿Qué has hecho? No, no, yo no ¿Sauron? Con su ojo Hace chavos Verás tú O sea, ahora mismo Sauron Le ha puesto el ojo Ha puesto el ojo sobre él Sauron se va a hacer un tocado Con el perro Ya te digo Bueno, vamos al lío A ver Le voy a volver a jugar Pero bueno Invitar a mis compañeros Invitarme Invítame esta 1 2 3 Que poco te quieres, Yango Si puedes aceptar Que poquito te quieres, colega Qué poca vez es tu vida, perruna Tengo, toma Es en plan Yo si fuera perro, a mí también me la sudaría todo Yo solo me restregaría contra sofás Y me haría por la casa Pues igualito que ahora No, no, no Ahora intento no hacerlo Que es muy diferente Es lo que mejor se te da ¿Qué? Pero la gente me mira ror Cuando lo hago Y no me siento cómoda La gente me mira ror Ror Vale, estos son bans Sí, bans De B Yo creo que Akali es un buen baneo Ah, vaya, me ha maneado Voy a coger a Olaf Ah, vaya Manco Vamos a manear Olaf ¿Quién es el hijo de puta? Que me manea Que me manea estas cosas Pues coger el Gnar Joder Parece que me está leyendo la mente Oye, estos que Se deciden o no No tienen ni puta idea de jugar No saben ni lo que tienen que hacer Vale, otro que banear Kasadin Pero es que bueno, depende Da miedito, eh También el Kasadin Pero es que luego está también Panteón A tomar por culo Kasadin La tenia también da un poco miedito Mira, Quentin Mira, Quentin Me ha dado una idea Anda, que has tardado en coger a Liberula, cabrón Me ha cobrado un AP O AD AP no, tanque De centro, entonces tanque O sea, con las runas de Olaf, por ejemplo Me hago un blitz Me hago un blitz Uff Bueno, para sacarles de Sí, pero Eso sí Pero tampoco Tengo que hacer AP Pero no tienen mucho Un brown está bien Venga, un brown Escucha, Ammu está libre Chinche, puedes coger a Mumu A tomar por culo a Mumu Con sus propias runas Es que a Riven aquí es una pasada, seguro No sé, ya lo probé una vez Y me sale bastante mal También depende de quien la controle, claro Fíjate, tengo las runas de Ammu Todavía se llaman Warwick De cuando curro a Warwick Voy a ver que te sale esto ¡Ese es el rompeón! Ve al equipo más... Hasta Tim ¿Qué pasa con Timó? Yo tengo asco Las setas Dejada, Timo... ¡Liftin' Ballour, please! Dejada, Timo, tranquilo, por favor. Solo es un pequeño ñordel, que no sabe... Lo que pasa es que no encuentra... ...su hueco en la vida. Ahora está un poco mal, eh, también te digo. Con esto de la salida de Gnar. Está un poco ahí... ...como con Regomello. Oye, ¿soy al único que a la Cassiopeia esa le parece Morgana, tío? A ver... Cassiopeia... Sí, un poco, pero es por la pose. Porque si te fijas, hay dos putas serpientes del tamaño de cuernos de venao en la cabeza. Bueno, bueno... No me jodas, Quentin. Nada, nada. Claro, que son los colmillos. O sea, los colmillos son propias serpientes. Que tienen, a su vez, colmillos, que seguramente son miniserpientes... ...y así hasta el infinito. Cuéntame más. Como el espejo de los vestidores, vaya. Y dentro están muy leyes, ¿no? Pero qué vestidos. Dentro están los marcianitos esos de... El gancho, se mueve. El gancho... Por favor, dime que no es otro dinosaurio. ¿No? Sí... ¿Hay un poco de sufrimiento? Eh, Kata. Tú imitas bien, pero Lian... ...haz una imitación de Shin-chan... ...que te cagas. Algo de oído. Dale caña, Lian. Dale caña, dale caña, dale caña. ¡Dale caña! Sí señor Pero sabrás decir más cosas, ¿no? Digo yo Yo Joder, chaval Hacia Mariano Ya está, a mí ya me ha ganado para toda la vida Y ahora, si son huevores o huevores, coño Puto genius Horas y horas de aburrimiento Ya sabéis Ya, tío Y fíjate, horas y horas de aburrimiento y estuve a punto de quitarme las costillas flotantes Y nunca lo conseguí Hay tucas reales por ahí, eh, bastante buenos Unos se dedicarán a imitar y otros a, pues eso A hacer el perro Oye, ¿por qué tarda tanto el portugués Miguel este? Pues primero porque es portugués ¿Tú sabes la red que tienen allí los portugueses? Por cierto, vamos a aprovechar la coyuntura Y lanzamos un anuncio, ¿eh? Que el pienso del perro no se paga solo Voy a sortear una Key así ninja De Spearspeed, así que tengo alguna por aquí ¡Ah! No siga el canal Sorry Otro que tampoco sigue el canal Sorry Eh, Sergio, si lo sigue SergioHP Bueno, SergioHP01 Si contestas al mensaje, te mando una Key Tienes un minuto Llevas 15 segundos ¡No te sientas presionado! ¡No te sientas presionado! Tú, a tu ritmo, ¿eh, colegui? Tú tranquilo Nos están poniendo a huevo que saquemos el icono, ¿eh? Porque con el portugués, Miguel No sé yo Querido Miguel Seguro que tiene un bigote, el hijo puta Lo habéis pensado todos, cabrones, hijo puta Os quedéis callados Pero seguro que el Miguel este tiene un bigotón, ¿sabes? O sea, el de su padre y de su madre juntos Hermano ese de Miguel, esa de su hermana Miguela Miguelita 53, 54 segundos, campeón Miguelona, la de las tetas gordas Ya lo veo Oh, pasó el minuto Roll again Roll again Zombie girl 20 Pues zombie girl 20 Si tienes un minuto, va a responder al mensaje Tampoco te sientas presionada No te sientas presionada Ni bajo ningún tipo de nada Tú, aguanta ahí El router, me está dando en el pie, coño Y que te dice No era un router No era un... ¿Por qué es un perro ahora? Zombie girl 20 Te quedan 30 segundos No te sientas presionada ¿Vamos igual que antes? ¡Costia! Me falta dinero para comprarme el cinturón del gigante A mí no me gusta Pero voy a tener que empezar con la lágrima de la diosa Aunque... Es para pamearme 52, 53, 54, 55, zombie girl 20 Oh... ¡Guang, guang, guang, guang! ¿Cómo el cinturón gigante, hijo mío? Empeza con botas Y armaduras si quieres Pero no hagas esa... ¡Manolo, tío! Ya lo he hecho Esta armadura ¡Vamos! Mira, ellos van arriba Sí ¿Vamos a hacer lo mismo nosotros, eh? No, una va a hacer de arriba Sí, van a venir yo creo ¿A dónde vamos? ¿Quieres que me quede yo? ¡Rubboss! ¡Rubboss! ¿Qué te pasa a la boca, Mericua? ¡Rubboss! ¡Rubboss! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Huyo! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos? ¿Un Chera? ¡No, no, 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 no! Ven aquí, fuego Que burro, tío, el minigua Yo no fui Tengo velocidad Mira, mira, mira Nada, Quentin, te daba tiempo Llego, llego, llego ¿Qué tal, tío? Viene caracas también, eh? No, tío Ay, 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 ay Naquiputa Oh Ya Ven aquí, tío Hay vida abajo Ay, 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 ay Ya está, minigua paseando la escoba Ojo con el ascendente Con el xerate No, tío Llega, haz algo útil Con esa vida, ¿qué quieres que haga? Llegamos, llegamos, llegamos Llega la ulti Vamos Arriba Arriba Voy solo Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo, hermano, tengo ulti Ay, no sacan puntitos Perdón, tío No, no, no te rayes, está bien A este A este Corre, corre Si, 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 si Lo que pasa es que no sé Kha'Zix Igual te... Ostras Ojo, eh Ya, se hacen limpieza Nooo Nooo No me jodas Lo han vuelto a quitarme Me cago en... Ay, Dios, tío Corre, miligua ¡Que no seas mili! ¡Que no seas mili! ¡Que no seas, eres un amigo! ¿Cómo que rayas mili? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡A la orilla! No, 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 no Catacluck está muerto Te aviso ya de que lo sepa, vamos Me pisó La tía ¡Woohoo! Jodete, mamón Yo, 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 yo No, 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 no Yo, 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 yo Estamos... pillándolo, eh No, 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 no Se ha tirado ulti, se ha tirado ulti fuera Jodre mía Es que arriba en ti, venga va Ah, hijo de puta Mierda de Jordel, cabrón Uy, por Dios Voy a hacerme una capa de llama solar No, 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 no Arriba Buah Oye, igual nos están babuleando No, 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 no Chinche, cuidado Chinche, pendejo, wey Vaya Baja, 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 baja Baja, 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 baja Baja, baja, baja Cuenta conmigo Llevaos por ahí, chicos Matar a ese Dragas Te asegura Vamos a buscar amigos Te pide No No Vengo me pillo en el ami para el proximo, eh No meno Ojo eh Uuuh... Hasta luego primo Huiju Ya Vos, ahora sí Hay dos muertos Rush, Rush Odio esas habilidades, tío Son... ¡Judí, judí! ¿Quién se lo hace? Que pueda, tío Yo... He ascendido yo Este ascendido debe estar roto, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Señora aquí dicen hoy, 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 mientras cruzan la bata por delante Ahí, ahí, ahí Esas son las buenas ¡Ay, ay, 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 hoy, 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 hoy! Me hacen más duro con muros, ¿sabes? A ver si el hijo de la Paquita El que se fue a la Mille el año pasado ¡Ese es droga, se es droga! ¡Ese es droga! ¡Hemos visto echándose porros en la Coca-Cola! ¡Vamos! ¡Hasta luego! Tu madre Padre y Espíritu Santo ¡Ya, buena leche! ¡Eh, detrás, detrás está el pequeño timo! Y ya está Madre mía ¡Quita mucho! ¡Ah, tío, lo he dejado! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Pusto enano, ven aquí! ¡Joder, he fallado! ¡Ay! ¡Mira que me hizo el pan a! ¡Tic, tic, tic, tiri, tiri! ¡Eh! ¡Te mato, enano! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Pensaba que me he dado! ¡Abajo, abajo! ¡Mi backup! ¡No llego! ¡Pese que me va a por cuya! ¡Vale, llena! Llego, chicos No No, hostia, el Sera Uy, no me lo he pillado a nadie Ay, que se acaba el mapa Ay, ay, ay Paliza gitana Yo protejo, yo protejo Me van a matar, pero bueno, por una buena causa Píllalo, chiste, todo lo que más quiera No, pero píllalo Creo que estoy muerto Mira La que me ha liado, el hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Un minuto de silencio Me da un randuin ahora ¿Qué rango es ese? En medio se lo van a hacer Y se lo hicieron Nos estás meando No seas negativa Nos mean La cabeza Que asco, ¿no? No Y ya está Borrado Mírame, mírame Mírame Esto es un timo No, coge la puerta y pírate En serio Venga, hasta luego Venga, hasta luego Nos vemos luego, ¿eh? Cuando te hayas calmado Cuando se haya pasado Vienes Hostia, mira ahora que voy yo aquí Prometo que resisto Hemos venido a mal sitio, chinchete, mira Que no pasa nada, yo llego Hostia, hay que ir a por este Son 3 AP, tío Finche, deja de hacerte armadura Que bueno Medio Ah, vale, no, no, no No hay nada LOL Matalo, matalo Me he pago en él ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? Si lo hizo Pues entre la ascensión y la W Hola 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 Y ya está No te han visto, ¿eh? Chinche No, no No me han visto, ¿no? No, 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 no Que hijo de puta eres real El FK este No, te mueres No Ah, me queda una carga de venenillo Pero bueno No me gusta esto Para la próxima partida Recordad que hay que subirse el homicidio del primero No es seguro ¿La qué? Viene Timo, viene Timo No No, no, es para mí En pos falta Hostia, la han empujado para aquí Nada, yo, yo, yo correría Así como dato Hay una seta por aquí, ¿eh? Ojo Chinche ¿Lo están haciendo o qué ha sido eso? Sí Lo quito yo, no pasa nada Esto está apagado Hola Me ha matado el Chera, tío El, el buo he hecho el mismo Tío, me perseguí al mismo Me lo he hecho Bien, tenemos una bubu gigante No sé para dónde ir, chicos Voy para abajo Pega, mi total Pega, pega, pega Es que pegas un montón Si huyes Pierdes el este No No No, el curar Hijo de puta Enano, cabrón Maldito Timo de los Hostia, hasta luego No Cagunta su leche Buena Quentin Eh, no me dejas capillarlo LOL, ahora sí Woodhop A ver si viene el Timo Tío, tengo que ver tío a Ronduin No sé por qué no viene a Ronduin Porque soy un melón Eh Me han dicho que deje de hacer una armadura, Miricua Sí Vale Hay alguien por aquí LOL Ha salido Yo ¡Dirtdown! ¡LOL! Eso le pasa por quedarse ahí Igual Perry Ah, tío Es que No, cabrón No Joder, ¿me tienes que venir a dar a mí? Miri, cuidado Robadlo 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 Vosotros podéis Por el poder de la vara Subo en la cruz No 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 Tengo que liarla, kelia, la kelia, me piro Me piro por liarla Por liarla, eh Yo soy liar, eh Pero que eso, no Sí, tengo atado a Kragas, cabrón Bueno, yo creo que sería un buen momento para huir de aquí Joder No te ha ocurrido el tiempo en suficiente partida para rendirse Ok ¿Qué te pasa, Lian? ¿Dios? Los entretuve lo suficiente Todo placer No Mentira Mentira Tira lo que metes a Riven Ay, 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 ay Me te transporto con ellos No, 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 no Déjame, déjame, déjame Buena, buena Le han Le han ¿Qué pasa? Joder, te han borrado Ya Me ha matado a uno y el otro es porque se ha tirado Zonya, si no Zonya 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 Pues Zonya la La Sonja La goncibe Zonya Joder, chaval Pero mira al lado positivo, no tienen el icono. Que bueno, que bien lo dice. Y para el posamen... Ha dicho, mira al lado positivo, no tienen el icono. No van a tener el icono. No. Porque como están ahorita, niña. ¿Cómo? Como están gitanilla. ¿Gitanilla? ¿Qué he dicho? No tienen el icono. Pobre... O sea que son... son gitanillos, eh. Mira por el lado bueno, por lo menos son malos. No... Llego, 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 llego. Es por ver el lado bueno de las cosas. Vamos, Quentin. Te van a matar. ¡Hola! ¡Uy, perdón! ¡Qué asco, tío! ¡No! Madre mía, Quentin. ¡Qué tortazo! Pero la del pulpo, eh. Bueno, nos han pegado una puta paliza, eh. Tío, yo... Así a ojo. A mí este juego... O sea, este modo de juego no me vale nada, tío. A mí es que me recuerda mucho al Dominion. El Dominion nunca me ha gustado. Es que... es como si hubieran cogido lo mismo y lo hubieran cambiado un poco y ya está. Si fuese con el modo de Ur... Otra cosa encantaría. Es que este modo va a ser mejor el que menos duró, ¿sabes? Puta. No, pero vuelve, eh. ¡Ah, sí! ¡A tomar por culo! Sí, sí. Todos los modos esos vuelven. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Coño! ¡Chinche! Voy. Toma, va. ¡Venga! ¡Remontada! ¡Hijo de puta! ¡Come back! ¡Come back! ¡A un punto! O sea, si nos matan... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Venid conmigo! ¡Ya está! ¡Come back! Mira, hay que coger esto ahora. ¡Es easy! ¡Come back! ¡Es easy! ¡Venid todos abajo! No nos va a costar nada hacerlo. ¡Vamos a buscar a Mugos! Esto sí que tendría que ser un logro. ¡MURAAMOS! ¡No, no! ¡Muera, no muera! ¡No muera, no muera! ¡No, no muera! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Tío! ¡Creo que he muerto yo! ¡Mira! ¡Mira a Quentin! ¡Mira a Quentin y Lian! ¡Se han quedado ahí con el equipo enemigo! ¡Jejeje! ¡Es mi entrada! Hombre, yo... Yo... Ya que hay fiesta, pues yo me quedo a ver. Hostia, hemos tomado la fiesta con Tutu Lápiz. ¡Ay! Vamos a echar una normalita contra suscriptores. GG, well play. Hasta luego, primo. Juegar. Personalizando. Alguien está bufando el micro. Ahí a tope, 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 tope, tope. A ver, invitar... En... 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 Y de DQD, Quentin, Lian y... The Catacroker. Y ahora voy a invitar a un amiguete. Que se va a pegar con nosotros. Contra nosotros. El Catacroker tiene gafes de support. Sí, claro. Vale. Eso lo sabían, ¿no? Sí, algo había habido. Vale, vale. Con Lizzy y Inno cosas de esas temas, ¿no? Miri... Una... ¡Polla! ¡Mili! ¡Mili! Eh... ¿Sí? No, me comentan desde Ríos... Sí, lamentablemente Mirico ha muerto. Bueno. Ah, ¿estás? Pues nada, acepta. ¿Puedo meter otro por mí? Hace... Sí, claro. Vale, mete otro por ahí. La, la, la... La, la, la... La, la, la... Nathan, pásate. La, 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 la... Hombre. Nombre de la partida. CH77. Password. Cata. La han adivinado, colega. La han adivinado esos dos cabrones, ¿sabes? Además bien rápido, eh. Colot. Eso sí que me suena, Colot. Hostia. No, Colot no, Colot no. Colot no. No. Hacía tiempo, eh. Puto Colot. Venga, bajamos. Tío, qué pena, Titanic. Yo sigo pensando que cabían los dos en la tabla Ayer me hizo un 16-0 con mi Fortune Así que hoy toca hacerlo con Caitlyn Y con su aspecto No sé qué de dragones Hostia puta, yo que me cojo ¿Eso te vale? Eso no está mal, no está mal, eso me gusta No fucking idea Lo podemos hacer gracioso si quieres Y me cojo a Blitzcrank Vamos abajo, Blitzcrank y Thresh Como quieras Pero alguno tendría que ir dando De AD, ¿no? Voy a carry, voy a carry Como quieras, ¿eh? Con Caitlyn 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 Cular y Flash, perfecto Cazadora de cabezas, ¿no? Cazadora de dragones 16 o 15, no sé Dice el Spuggy 2 en el chat Que van a sacar Titanic 2 en 2016 Que van a reflotar el barco Que cojones Va a salir Leonardo DiCaprio y va a decir Oh, pa' verme ahogado Eh, pues lo de Titanic 2 Había un trailer Pero hace ya unos cuantos años de eso Edu Julienz Tienes un minuto para contestar Ah, creo que muñeca tengo, coño Me siento la tabla, guapa No cabes ¡Hasta luego! ¡Hombre! ¡Bien! Ya he visto que has contestado Dentro del minuto Perfecto Ahora te doy tu clave ¿Qué me das, Chiche? Buenas noticias Solo buenas noticias ¿En qué división estás ahora, Quentin? En Platino 3 llevo, yo que sé Un mes o así Pero has llegado a Diamante, ¿no? Alguna vez, sí ¿Qué va? Platino 1, 99 puntos De esos del pancero Estaba ahí Yo lo mismo que he llegado así a Plata 2 Solo Ni carrito ni hostias Y aún así me dijeron que me he hecho carrito Y digo, pues mira, tío Pues ya está Pues vale Tienes razón Me he hecho carrito mis dos manitas Son las que me he hecho carrito Por cierto Luciana y Morgana Por cierto ¿Alguien del chat tiene una Wii U? Pregunta trampa Me la puede prestar Dice uno, Kata tiene una voz muy erótica Erótica con una pedazo de puta H delante ¿Sabes? Que me ha empezado a sangrar el ojo del hecho, tío O sea Pero daremos por hecho que es broma No sé yo No sé yo No sé yo No sé yo A ver, ¿quién es el primero que ha dicho? Yo Igual se le coló la T Heroica Omarox 2002, ¿no? Yo creo A ver, va a pasar mucha gente con Wii U Joder, es que estaba pensando en comprarme el... 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 La Wii U por el Mario Kart ¿Sabes? Que tiene una p... Está guapita Sí, tío Pero es que compren una puta consola solo por un juego, tío Eso... Eso por denoración no lo pasa con las consolas de ahora ¿Cómo le explico yo a mi mujer que la... Que la Xbox ha cambiado de color a la blanca, tío? Una nueva esquina La puedo... La puedo comprarme Hombre, también puedes coger una caja de la Xbox Y meterla adentro También Venga, tío, yo que no Caliente, caliente Por favor Los iconos Emoticonos Bien puestos Los dos puntitos Y luego el paréntesis Nada al revés Ah, que también está jugando LOL Ah, se la ha llevado el tío Joder, macho Está todo el cabrón Está... En misa Y repicando Bueno, no van a hacer invader Está claro Ah, que están y están con nosotros Está por el test este ¿Te ha pasado lo mismo que a mí? ¿Por qué hablas por el LOL si estás en nuestro equipo? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Vale, quiero que habites abajo con nosotros Eh, abajo voy a estar El de arriba que el de por culo Eso, a la de arriba está la liancita Ella puede sola A la de arriba sobre todo ¡Ah, liancita, wey! Pero ¿por qué un bullying tan gratis? No le pongo a la poti, o sea, esto ya es el motivo para venir Me piro, me piro, me piro, paso Ahí te queda, Hunger Hunger ¿Te enseño un truco de magia? No, no llego, tío, lo voy a perder, voy a perder ese minion Lo estoy viendo que lo pierdo No, no lo pierdes, no No, no lo pierdes Soy yo, soy yo No, ese minion, de hecho, sí lo he perdido El que no he perdido es el de atrás Tú nunca has jugado conmigo, ¿verdad? Nunca me has sufrido las gitear y estas cosas No, y tú tampoco conmigo, creo De verán ¿Tú estás para cuál? Tranquilo Hablo, hijo Aquí, con cariño Ah, que es amigo tuyo Que es amigo tuyo, Nathan Macho, es que te juntas con cualquiera No, no No, no, no No, no, no Mira, Toro Ah, wey Venga Ya tengo las Q, ya soy poderoso Joder, hace tanto que no juego en esta pada que no tengo ni puta idea de las gitear ¿Eso qué? La gitea hace cómic Ah, Morgan, ah Morgan, aquí está cerca Eso es Ojo, Luciano, ojo Luciano ahora Chinchito Ah, te mataron No, no, que buena ¡Ah! ¡Qué hijo de puta el negro! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Voy a aprovecharme los de los minions Y te matan Y me matan Tienes razón, sí Tienes razón, sí, sí Aguante Vamos bien abajo A ver, eso nos ha matado dos veces No pasa nada ¿Las dos kills para el negro? Claro que sí Me saca un 20% de farm Esto está perdido, eh Tiremos un render cuando queráis Pero no seas negativo Joder Ojo, Quentin Es colote el negro Es que no tiene que dejarle jugar, tío No tiene flash el tío No, no hay equivocada No, no hay equivocada No, no hay equivocada Eso estaba sufriendo tanto No, tío Caliente, caliente Yo creo que ayer La mano que guiaba A mi personaje no era mía Me vea como si sintieras XP dentro de mí Sí que suena mal Pero... Te lo dejo en el medio Te la dejas nadie Mira, mira, mira Me da igual, les he mordado ¿Por qué no me deja tranquilo el Yardvan? ¿Qué le he hecho? Que no nega El Yardvan imagino... Ah, mira, ahí está ¿Qué es la onda? No, se ha moliado Ahí está, eso ha tocado pelete, ¿eh? Joder, me he quedado sin mana Eh, la Diana estaba tocado No lo quitamos Bueno Venga, tío La cárcel cuando quieras No tengo mana pa' nada No tengo mana pa' nada Hemos hecho una bobada, Nathan Así, a ojo Estamos nerviosos La tensión, la tensión Ay, 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 ay ¿Sexual? ¿Sexual? ¿Cómo me meto? ¿Sexual? Cómo mola aquí en África ¿Habéis escuchado cantar a ese hombre de verdad? No Ah, pero me cantaba antes de mentira Escucha, el tío tiene una voz que flipas Tiene una voz que flipas ¿Y sabes qué dice? Que si canta normal Que es uno más del montón Pero si hace lo que hace el tío Pues ¿Sabes? O sea que es Fake En realidad la voz del tío es fake O sea que el tío Canta muchísimo mejor que la mierda que hace ¿Como cañita brava o mejor? Cañita brava Cañita brava no tiene comparativa No, no, no tiene Paraangon Me va a matar No, me van a matar Me van a matar los aves No, no, no Sí, sí, ya, ya, ya Ojo ¿Me aquí silvas? No, no, no Si yo no silvaba solo Esto nos pierdes, eh Para nada Fino, fino, eh ¿Qué hace? Puto loco Vacilando De vacileta El colot Puto colot de mierda Te odio, cabrón Sé que me estás escuchando Entonces ahí con él estoy impuesto Esto de puta Puta, colot Por un momento Hubo un tiempo En que pensamos que había muerto colot ¿Sabes? Porque no aparecía por los streamings ¿Y lo echabais en menos? Sí, no Pensabas que había muerto Simplemente que O sea que el tío estaba jodido Con la jaula de Morgana De todas maneras Nathan, si vienes No vamos a poder luchar, eh El tío está muy bajo A no ser que juegue muy atrás Caliente, caliente Caliente, caliente Sensual Ay, Quentin Ay, Quentin Está ahí Ha sido de nivel justo, tío Si no la mataba Bien Ojo Venga, tío Tranqui, tranqui No, 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 no Ojo, ojo Me cague encima Tengo las herramientas necesarias Tengo las herramientas necesarias Sienten, lo presienten Cuando vaya a base Pillo un Para quitarlo Se lo que se siente El jungla está presente Quieto, eh Quieto Bueno, eh Hay muchas veces que Y lo zoneamos aquí Y ya no se mueve el bot Sí, eso he visto Lo que faltaba Tenemos poco y parió la abuela Pues ya sabes, Nathan 24 barrasita aquí Saca de la campaña y ponla ahí en el tribus Que te va a quedar un ratico El negro se me mata a la siguiente Mira, Nathan no duda Eres ducho en el arte de la guerra O sea, que buen libro, tío Lo tengo en el váter Es el primero que me leo cada vez que me siento a pensar El arte de la guerra ¿Cómo se llamaba el... Sun Tzu? El... El general... General chino Que se supone que no he perdido ninguna batalla Yo no me creo que fuera eso De hecho es youtuber, ¿no? Algo de eso Sí, tiene un canal en Youtube Pero lo cerró Lo cerró porque... Empezaron con lo de la muralla... Se le fue un poco la pizza Que... Mmm... Estoy pensando en... Y ahora no sé dónde anda En que deberíamos de ir a comp... No hace falta No es necesario ir a comprar Vamos Nathan, tráeme aún aquí Vale, puedes pirarte si quieres, ¿no? Me cago en mi vida, tío Y yo Maldito Lucian Maldito Lucian Maldito Colot No es... No es el... No es el personaje Es el... El que lo lleva No, 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 no O debemos de ir a... ¡No! Pues... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ha usado la...? Eh, dos pa' dos, dos pa' dos Dos pa' dos, dos pa' dos ¡Hostia! Dos pa' dos, dos pa' dos Hay... Tres Corre Le... le tiré el curar Le forcé el curar Uff Madre mía Eso... eso no mata Te odio, tío Le tiré el forza a una bestia Hola? ¿Qué coño? Todo es muy pesado O sea... No, 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 no A mí lo que me sorprende es que me hayan venido tres O sea... Puto Colot Pero... pero... Yo creo que no ha jugado... Mira, a mí a dónde viene ahora, a medio En plan, vale... Colot, eres un hijo de puta Tengo las herramientas Hijo de puta Puta, ven aquí... Yo estoy aquí acampado, pero que un poco más y... Hostia, tío, que me mata Me piro El lúcianos Mira que viene, que viene Jeje Ayyyy Voy a subirle un poco a lian, tío Hijo de puta Hijo de puta Ya está el Jarvan, tío, que pesado eres, macho Es junta, tío, que quieres que haga Es selva, tío Es hunger Joder Joder Vamos a investigar Siguiendo alianzita Vale Te espero acá ¿Qué beso? ¿Qué beso mames? Tengo las herramientas necesarias Pero haber avisado, hombre ¿Qué? Te da ahí algún... Te va a ir una samba No me avisa cuando estés aquí, avesame cuando estés ahí, hombre Si no yo, pues me entretengo en mis asuntos... En mis creceres En tus creceres cotidianos, güey Me saca a tres niveles, pero... Joder Ni uno, tío, de esta línea Tendrá guarda aquí, tío Madre mía Es que... Es que... Si da igual... Joder No te van de hecho Te guarde y... Falta Diana Oye... Eh... Me venía arriba, eh Hemos cargado a Colot Eh... Aquí está el Jervan, eh Ahí Javier, cuidado J4 Me ha sacado el... Joder Míralo Míralo Este es un cabrón Este está aquí... Va a pillarme esto Mira, de hecho Míralo Me viene Está aquí Aquí tenéis al Jervan, eh ¿Habéis dicho Javier IV? Javier IV El problema es que viene ahora la... Hijo de Felipe VI Vamos, vamos, vamos Mira, venid, venid Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo Lo pillo Buah Buena, buena Ostia, yo estoy jodido Lo sabéis, ¿no? Dios Vaya minidive Que han hecho Flasea, flasea la torre Y... Qué buena Qué... Venga, Cuentino Fuente for president Nooo, me atoraron Y te mata Ah, acá te creo que... Oh Qué mal Un prender, ¿cómo es eso? Porque es una estraica Porque aparece la imagen de prender donde Morgana O no sale a vosotros eso? Eh... A mí me sale Morgana tumba del suelo O sea, a la derecha salía el anuncio de un prender matando a Morgana No entiendo Igual él es un bug ¿Tú crees? Seguramente A lo mejor esto iría rumor de un nuevo Splashard, cada crocker Y de un nuevo campeón Jajaja ¿Cómo se llama el? ¿Flashito? Tengo las herramientas necesarias Maldito Javier, eh Tiene la culpa Toma, a la cabeza Toma, a la cabeza Es, es Es, es Te enseño un truco de magia Uy No tenemos torre, eh Remember Jungler, Jungler Mocha Comin' in, coming With you We need you We need you Rojo Está haciendo ser azul la Diana ahora Y Morgana por aquí, ojo Chincheta ahí, eh 10 ejecución, 0 en impacto ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Topa! Encima te llevas esa, hijo de puta Se nos la van a liar Estoy más muerto que donde los hacen Salve a mi ojete Cuatro, tiene que bajar cuatro Venga, pulsea, pulsea en medio Kenen, ¿por qué no baja? Tampoco Es culpa de Kenen Es culpa de los padres Salve de qué película es Salve de qué película es eso Ya está, Colot, así es como tienes que morir Vale, el prender, vale, ya sé lo que estoy viendo Akali, acabas de matar a Lucian, ¿no? Vale, pues me sale, en vez del avatar de Akali, me sale el avatar del Ignite Qué bonito Rito, please, no pasa nada, tú tranquilo Me ha guardeado esto, ¿eh? Lo he bucto hoy en día Me piro Y llego Mira, 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 mira Ojo, ¿eh? Y viene Morgana también, o sea que... ¿Dónde había guard? ¿Aquí? Sí, ahí Ah, tío, casi lo pillo, lo iba a pillar Eh, ojo Buena Buena Madre mía, esa es Diana Ala Y mañana Se muere Se muere, tienes Vale The Yo lo he matado, yo, tranquilos Ay, 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 ay Ostra, cómo te ha inflado ¡No! La Cuca Luna Vale, no Hijo de puta, ¿es? Sí, sí Que hijo de... ¡Que hijo de puta! Pero, ¿qué hijo de puta eres, Colot? Es que... Ves, ¿dónde está el Colot, tío? Está... Está en el chat Es que lo baneo Hijo de puta Por culo ya, hombre Dios tío Maldito Colot de mierda Jue puta Se mea encima el cabrón, ¿sabes? Bien Buen ahí Uy, en myth Hostia Cuente Si vas por jungla a lo mejor hacemos algo Sigue, sigue, chincheto farmeando Voy a ayudar aquí No pude, tío Le echaron el... Tenía que haber intentado jamás por los fantasmas Se viene arriba, se viene arriba No, la gente no corre Mataron Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí La codicia Quieren matar al hijo de puta ese No di cuenta Quieren matar al hijo de puta ese Alaa Aquí no se deja nada la de carry Más muerte imposible Madre mía Esa mujer Es pesado También está Kennen Llego, llego, llego Algo no me lo pillo yo creo Yo estoy más fuerte también Pero me voy a callar Era muy malo Malísimo Estuviste valorándolo ahí No, no, lo he valorado Pero en 0, además Qué chiste No, no, no Las salvaciones puede ser liancita Plasea, guentin Qué buena ¿Y ya está? Claro que sí ¿Qué pasa Colot ahora, eh? No dices nada, eh, Colot Colot, eh No dices nada, hijo de puta ¡Ajá! 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 ¡Eso es estrategia! Se me fue Bueno, ya llego, eh Hola, chicos ¿Me he perdido algo? A mí no me pregúntes Solo soy una chica ¿Quién es? De Goyo Eso de Goyo, ¿no? Eso no lo dijo Goyo Uno de sus monólogos ¡Uuuh! Qué pena, Lancho Creo que es por los Simpsons Ni de lejos Menudo grande el Goyo Jiménez ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Eres tú, Bobby? ¡Oh, tienes! Es momento para bromas Hostia, el otro día cuando estuve me andando con él, tío Fue un descojone O sea, es que nos miraba a medio Barça, ¿eh? Porque cada dos por tres Nos estábamos despoñando de la risa Estoy muy majete ¡Busan! ¡Busan! Susan, ¿estás bien? Sí, me ha aparecido hoy mi nombre ¿Cómo que tu nombre? Te ha dicho tres veces ¡Susan, Susan, Susan! ¡Busan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Yo también he visto varias veces ese Ese bueno, tío John Leon cuando ha venido así He visto dos o tres veces Bueno, todas las veces que ha visto Cuidado, ¿eh? Cuidado Y aquí Jarvan se las gasta así Se ha levantado Se ha levantado Está solo, ¿eh? Está solo, está solo, está solo Joder No puede ser, de verdad No, 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 no ¡A Colos! ¡Llega Diana! ¡Llega Diana! ¡Llego yo! ¡Llega Diana! ¡Y Colos, hijo puto! ¡Llega Diana! ¡Predo! ¡Quantinas algo! ¡Algo épico! ¡Estás obligado a matarla colo! Nooo... Coder, cutinao,と. ¡Lo he atrapado! Andrés cliente Tú a Colos, no pues la titio Y eso es todo un spoiler Antes de que acabe el capítulo de Hacienda de Mundo Chiquito Igual, igual, igual tenemos alguna visita ¿Lol? Ya sé yo, más o menos, entonces Ahora tengo filo, ¿sabes? Ahora me he terminado el filo Pero qué puto paquete A prisa, chicos, se hace tarde Vamos, Mike Arriba, Peña y Joe Qué asco, qué asco, ese es buenísimo Bueno, todos Es que no para, no para este hombre El de las profesiones En España, ¿qué te... aparejador? No, él dice encofradores Encofradores, encofradores Encofradores La nueva serie Animadoras, por Dios Ojo ¿Está a Dragón? Ahora te diré ¡A Dragón! ¡A Dragón! Sí Creo que sí está No me hagas mucho caso Jetín, por favor Tranquilo, tranquilo Easy, easy ¡No! ¡Smith! ¡Oh, perro! A esa, a esa, a esa No tengo nada Y mientras me está dando el dragón ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡No! Me comunican por la central Y me está contando que alguien está confiadeado También ¿Y este de qué va? ¿Ese comentario es un normal? Espera Esto es muy fácil, mira Cojo Cojo otro van Tabulo Y pongo Raúl 43 Que va de pro O sea, yo Vamos a ver Este nick me suena de la LCS O la LCS Una de las dos En algún lado lo he visto Fijo Le muteo Y ahora cuando acabe la partida Tengo aquí un blog de notas Donde apunto el nombre de la gente Calista negra, ¿no? La gente guay ¡No! La libertad azul ¡Madre mía, Wendt! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡No! ¡Khazix te salvas, tío! ¡Khazix te salvas! ¡Khazix te salvas! ¡Khazix te salvas! ¡Ay! Lag Tengo lag ¿Por qué motivo? Ahora, ahora, ahora PBE que hay cosas nuevas Maldito PBE ¿Qué llama el PBE? ¡Al PBE móvil! ¿Al PBE móvil? Estoy construyéndolo todavía El dragón sigue, ¿no? Si quieres Que traigo unas pegatinas Para el coche, tío El PBE móvil El PBE móvil, tío Creo que no podemos, Eliane No, no Si yo estaba aquí De cuerpo presente Como los muertos Son unas estrategas Guardiado no lo tienen Mira Ya viene Colot El hijo de puta Vale, vale, vale Pues así fue tantear un poco No emocionasen Muy bien, Colot Muy bien, Colot Esa es la mejor Últica estén toda tu vida No, Izan no duda, ¿eh? No te voy a dudar, hombre No teme Vamos, hijos del mal Bueno No, no, no he podido matar a Colot Está nada, ¿eh? Colot Yo lo dejo ahí Y si pudiera ¡Hijo de puta! ¡A pincho! Le da igual todo lo demás Yo mato a Colot Puedo decir Está nada, Colot Es verdad, tío ¿Para qué no dices coño? Estoy muy loco Y parece que había un rail En dirección a Colot Así sin más Obviando todo lo demás Ahí Colot está muy bajo Está en base ¿Sabes? Me tira por él Colot Nada Mejor a Tex Se te caiga la conexión, cabrón Uy, otro que hay abajo Para el nene Bueno, yo creo que Bot lo hemos ganado Bot está ganado, tío Mira que farm 131 A tope No hemos tirado ninguna torre Pero bueno Y yo voy 1-7 Por pereza No, no hemos tirado por estrategia Para dejar que se confíen Para dejar farm Claro Sí, hombre Neizan, déjaselo Tú tienes ahí tus bichos Sí, sí Pero hay más gente No No, estaba sola No llego Nada, nada Caliente, caliente Voy a ir guardeando Nasr Madre mía Cuentín Es que ni se lo piensa, eh Es de Joder Bajo torre Joder Cuentín es sato loco Así se las gasta No me ha quitado mil de vida la torre He estado a punto Casi que no iniciamos, eh No, no, no No, no Yo volvería Estoy en ello 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 No tenemos torre tampoco Azir, levántala Dios, el Kenen Gois, gois, gois Establecer foco en Call of Duty Dios Buena Pégale al mismo, al mismo, al mismo Tenía que haberle pegado Jervan, 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 Jervan No, no, no Vuelve Nathan Joder Nathan está pegado con la furia Ya no puedo Es que a este lo tengo que matar, chos Pero tío Muérdale, eh Que podiamos haberle pegado No, no, si al final No, no, si al final Por el gumio Por el gumio Al final no te has llevado a ni uno Oh, niño ¿Yo? El gumio El gumio Nathan, ¿te ha podido el gumio, tío? El gumio, tío De toda la vida ¿Ves? Y así todos los días con Nathan Por lo menos, tío, ¿y cómo aguantas? Pues ya ves Le regalo a Skins de vez en cuando, así que Con eso Sí, Skins Me regala Ah, bueno Ha sonado rey Que le ha tocado alguna mala Ha sonado, ha sonado Ha sonado a reproche, eh, eso Ha sonado a, me ha tocado Ha sonado a, me ha tocado Ha sonado a Skins y todo Vaya puta mierda de Skins 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 A eso lo llamas tú Skins Yo lo llamo, pfff, harapo Harapo No mueras gordito Eres mío Ajá Te dije que eras mío, pequeño hijo de puta Y que tal Es cierto Me está molando mucho la campaña de Destiny Aunque por lo que cuentan por ahí Una vez que se acaba la campaña O sea, propiamente dicha Luego es como muy repetitivo Pero bueno, más un MMO ¿Qué esperas? Yo no sé MMOs Además nunca he jugado más de... Un mes y medio o así, como mucho No puedo decir lo mismo El WoW, madre mía No puedo volver a eso A mí el WoW me lo jodieron, tío Y me fastidia, ¿sabes? ¿Y eso? Pues porque entramos a jugar en directo Y vinieron... Nosotros éramos horda Pues empezaron a venir alianzas Estábamos en PvP Y nos tuvimos que ir a un PvE, tío Nos tuvimos que ir a un puto PvE O sea, pero es que... O sea, ya te digo El primer día, pues... Fuera forma, chicho Que vienen O sea, en streaming Pero amargado, tío Creo que había la opción de desactivar Lo del PvP Pero depende, claro Sí, si no les pega, vale Pero es que si te matan a los tíos A los que tienes que entregar la misión ¿Qué pasa? Ah, claro, claro Vale, sí, es verdad ¿Sabes? Que yo no sé cómo puede suceder eso No sé cómo pueden matar al tío Al que tienes que entregar la misión Pero bueno, me la sopla Sí, porque si son de la alianza contraria Tú al que le entregas Es de tu alianza Porque si no, no podrías hablar con él Entonces te lo matan Y eso es lo peor La mirada, por ejemplo O sea, no hay algo que... Que le ponga una etiquetita Que ponga... ¿Ves? Este es un... Este es un personaje necesario No lo puedes matar Claro, pero es que pierde ahí un poco la gracia Es que pierde la gracia Hay mucho purista que dice No, 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 no Esto... Si tengo en las ciudades Eh... Me tormenta y esas cosas Eh... Puede entrar cuarenta y pico hordas O unos cuantos hordas A matar al rey Hostia, fuera Tienen Nashor Si le van a matar al rey Eh... Pueden matar a los de la subasta Pueden matar a los de las tiendas Si estás un rato sin... Sin esa gente, entonces Ah no, no... No, 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 no A eso no mola tío Va ¿Qué quieres que te diga? Yo lo pongo aquí por si se meten Madre mía, madre Esto no es lo mío Pero siempre El go siempre molaba el pick en plan de que te campearen ¡Hijo de puta, hijo de puta! Reviviendo ahí en una montaña alejada de el Coño la Bernarda Yo era más de pb Hombre, le daba graf Jodete, cabrón Jodete, jarmanito Cuando eres en nivel 20 y va el típico 80 amargao Yo, mira Los mejores piques me los he pegado en Urubashi Ahí en 30 niveles Es el mejor sitio Buena, Nathan Pero por ejemplo, para gente que entra nueva Y que le pase ese estilo de cosas Por lo menos dos Mátalo, mátalo, Nathan ¿Qué? ¿Pero cómo se lo quitas, por favor? Él ha habido todo el trabajo No lo he visto Perdón, no sabía Era un penta para él Pero pobre, pero pobre chaval Pero pobre Es gumia, tío Me ha podido el gumia, tío Hostia, lean lo tollo Que yo la pelula queda O sea, mira al chaval Cómo lo has dejado Joder, está todo depres Va, va, vende Eh, 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 va, arriba No te puedo casar con el sniff, sniff Que estamos jugando Caliente, caliente Y cuando lo hago, si no ¿Estás quitando mi vida por todos? Cuentín Cuentín Intento número 738 No ¿Qué os va a hacer a alguien? No se dejan, tío Si te va a parecer un Jarvan de turno O otra cosa Adiós ¿Qué? 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 ¿Qué meto? ¿Eh? ¿Paleto? Qué falso es precioso a mí, ¿eh? ¿Qué tiene de falso eso? La envidia le corroe Le corroe la envidia Yo me iba, ¿eh? ¡Miren los chinos! ¡Miren los chinos! Pues va No comen los chinos ¡Comen los chinos! Va, que aquí Vamos valientes A ver, no veo nada con mi ojo de cíclobe Mira, 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 mira Nathan, 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 que te vienes arriba Ya, ya lo veo ¡Eh! ¡Ayudar en medio! ¡Perdones! Hay que venirse arriba ¡Go! ¡Go! ¿Dónde está Coloti, ya no? ¿Dónde está el Jarvan? Sí, pero está abajo, creo Está abajo Jarvan, ¿eh? Da igual, no da, tío No, ya no Nos atizan Aquí no nos come, nos come los chinos ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! Nathan, no te sigues Que le vas a quitar ¡Hostia! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Cuánto odio, no Jarvan! Un enemigo ¡Vamos a investigar! ¡Asesinito doble enemigo! ¡Están ya llenitos! Es que va a 17-4 la diana, tío Nicolón tiene perfección ¡Dioooos! Esto, tú te has ganado, ¿no? Sí, sí, sí ¡Muere, hijo de puta! ¡Ahí está! De venganza, chincheto Muere, Nicolón, cabrón Va, tío, me ha pasado de llamar hijo de puta tantas veces al hijo de puta ese Pero al final, yo que sé Hay que ir variando, hay que ir variando ¡Claro que sí! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, que eres un mierda! Hay que buscar otro ¡Hijo de...! No, ese no era Oye, a ver, solo vamos 33-50 Podemos ganar, coño Tenemos buen team, somos mejores leyes Y 12 de las kills son mías Si supiera manejar a ese personaje ya sería ideal ¡Guardian! ¡Ese sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Me hace un Guardian en Joe No sé qué pasa No sé, niño Voy a ver Voy a poner War Sí, sí ¿Tengo la sacerdad más que eso? ¿Te has salido? No, si no ha salido Si no ha salido A ver, a ver, a ver... ¡Va, mira, mira, mira! ¡No, mira, mira como corró! ¡Corre! Voy ¿Voy? ¡Pacho, has baiteado a Liyani! ¡Hijo de puta! ¡Llizón! Eh, yo peleo ahi, no esta Diana Por ello Ostiaan, el tal Llego, 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 vamos Os estais tirando 4 contra 5 animales No, Diana no estaba Ah, bueno pues ellos lo estan meando A Color Y Color No, estoy mas muerto Hola, no tío No hace daño Jajajaja Tio, arrastradores en un lago nada, gacho Juey Oito loco Aún hay esperanza 30 segundos Si, si, esperanza Esperanza Buena, gacho Hay espeonza Alaba nuestra Diancita Tengo que comprarme un pico o algo para hacer daño Un pico, ahí esta Y ya esta Vale, ahora ya no hace falta Ya va, podemos a remontar y ya esta Claro Mira top eh No, no, al final la linea no es esta Mira, que te parece Hay que tirar torres Vamos para arriba Vamos a hacer dragón chicos Nada, cambio de estrategia Cambio de estrategia Que estrategia? Tenemos una Esa Ya sabes la Lo hemos hecho Ah, vale, vale Que coño tío Somos unos genius Si, si, si No, no, pero lo bueno hubiese sido que mientras te teletransportabas Hubiese tirado el gancho al dragón Nos hubiésemos movido Nos hubiésemos movido Y nos hubiésemos metido los dos X Colot El Colot esta por aquí eh Pero si no cojo nunca a 3 Me cuesta ¿Donde esta Colot? Por aquí abajo Hay que pinguearlo eso eh Hostia yo me voy Que tiene pinta de un gran enfra del morro Eso es Free kill El esto ya ha salido eh Y eso lo van a hacer en 0, pero bueno Cuando tenga GA lo matamos Que no te cojan desprevenido Por ejemplo Eh No llegamos eh Yo si Nosotros dos Confiamos en Tilean Vale Hostia Ahí Yo voy a romper este ward Ah ya lo tienen hecho A muerto Oh 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 Lo ha robao Estoy rayando Pero Vale ahora No, 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 no Ahora no Habrá que Hay que defender Chinchevaquea Chinchevaquea Defiende Defiende tu patria Esto es DLCs eh Te juro No No me calléis Ha grabado el Alguien ha grabado el momento Yo no lo tengo eh Osea no estaba mirandolo He llegado justo cuando lo has Mordido en mi tía ¿Qué has hecho? Eh pues me parece que Ni lo he meteado chaval Le he dado sufre subida con el rojero Muere Oh que buena Quentin Madre mía Quentin se ha subido Se ha subido Nooo Nooo ¿Por qué? Chinchevao Chinchevao ¿Por qué pegas tan poco? Oh la matas la matas Oh Dale una hostia Oh Trampa ahí Trampa en los pies Oh que buena Trampa en los pies Y te haces la doble La doble Uy Sigue, sigue, sigo, 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 sigo Con últimas palabras Mira, mira como baja el El 3 este Dale ¿Quién es el de Yomu? Ah, no se arribe Vale, tengo GA ¿Qué me hago? Un... Me hacerme una... Ah vale, les tenemos Mirad... Mirad bot eh Pushen Pushen Aparla Aparla El morenito está muerto Osea que eso... El... El Niga Está todo muerto, tío El merdito 19 A ver, sale el negro A ver Sale el del LCS también Cuidado Smite ahí, smite ahí Vale Pues soy dos contra dos Como... Entra, entra, que son dos solamente Entra Que son dos Primo, que son dos Uy, coño Vamos ya Madre mía, no muere Buena Yo vaquearía, eh Si Lian, por lo menos Ya está, están tres Yo si, los demás si queréis seguir Podéis Están Keren y Morgana Vale, viene a Kale, viene a Kale Es verdad, si Voy a pusear top Con a Kale Lo tenemos todo ganado Si están muertos los dos ¿Qué más esto? Pues por eso A ver, solamente nos sacan 13 kills, eh Antes nos sacaban 17 Eso quiere decir que vamos ganando En el espacial Le inhibido, le inhibido Los señuelos localizados a todos Están ahí Vale, ya, yo lo tanqueo, yo tanqueo, va a pasar ¿Fallar? No, 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 no Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Si se tiran A cero el baileito Yo sigo puseando por top, ¿vale? No, el minion ese, maldita sea Ah, no podemos Nada Ya, ya vienen, eh Ah, pero está bien Tengo las herramientas necesarias Hola ¿Qué coño? Fija Espera, Lian Que a lo mejor puedo tanquear yo la torre Y la tiras tú No, 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 no Yo de ti no me fío ya Joder Por una o dos Dos o tres veces que te he dejado dinada Tampoco pasa nada No, no, no Lo dejo de... No, vete, vete, vete Que están viniendo Cuenten que están ahí Ah, vale, coño Eh, corre chinchero como no hubieras Como si no tuvieras vida Eh... Como si fuera un youtuber Por ejemplo Vale ¿Qué hacéis? Pues... Jugar LOL en directo, wey Aquí Haciendo locuras Mira, mira, Lucian, Lucian, Lucian Intentemos hacer la remontada, eh La remontada mega épica Uh, no, no, no ¿Para que jugáis al LOL? Si, si, si ¿Te enseño un truco de magia? Bueno, pues me voy para arriba, ¿vale? Vale Ostia Adiós, caraculos Hablo, hablo No, hablo Tú también eres en espejo Quentin, ¿pa que te hago caso? Si todas las cosas que has intentado te han salido mal, ¿eh? ¿Por qué? No, no me van a tener igual Corre Tu vida que potra ha tenido la, esa, Diana Esta partida está durando más que cine de barrio, chaval eso lo voy a mi abuela como que yo también yo soy un fan incondicional de parada de parada eh entonces los últimos años no los últimos años cambiaron mucho cambiaron de rionista oh que buena que gancho es ese estoy vivo nada 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 yo voy a poner menos el de la lc ese pero no lo voy a poner ese g también me ha hecho muy bien nos ha demostrado como se juega al lol hay que contagiar a se ven los pics no pasa nada que suenan los pics Voy a coger el pantallazo Y nos vamos a ir a dormir que son las 12 de mañana del lunes Y hay que currar Chicos, si os queréis un ratito Voy a soltear un par de keys seguramente Del Pixel Piazzi que también me queda locuna Y... Acata Crocker, gracias por pasarse Que tiene la agenda más apretada que la has trucado a un submarino El cabrón A ti por invitarme, chincheta, muchas gracias Y... eso GG, wellplay, GL Nos vemos, chicos Adiós 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 Ah, pero ya está aquí mi licua ¿Es la que troque? ¿Qué va aquí? Adiós 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 Gracias. Gracias.